Hola, ¿qué pasa? Hola, soy Luna, bienvenido. Soy 4 Vida Lunática y había pensado ponerlo a lo mejor en inglés, el Lunatic Life, pero digo, no, ¿para qué? Todo el mundo siempre está poniendo los nombres en inglés para que suenen mejor y yo lo dejo en Vida Lunática porque es raro, ¿vale? Y sabes que lo raro me gusta mucho. Bueno, a ver, de ella se ha ido al trabajo, entonces no puedo hacer nada, tener que esperar a que vuelva. Y mientras intentaré ser una buena esposa, la cita la otra vez salió hierro, salió hecho una mierda, entonces he puesto otro de estos aquí para plantar nuestras verduritas y tal, de ella vuelve a las 7, sé que a las 7 la tengo que hacer, la cena. Espérate, espérate, espérate. Nivel de pillería, ah, qué bien, muy bien, vamos a tener fresas y esto así. Pues nada, de momento solo voy a tener dos frutas. ¿Qué se le va a hacer? Vale, Luna, estás en ordenador haciendo el troll. Es que se parece a mí. Bueno, es que vaya haciendo yo el troll por los foros, pero sí que me gusta tocar un poco las narices a veces, a ver, voy a plantar todo esto. Dios, me puedo comer el perejil así tal cual, qué asco. No, es decir, eso debe saber a, no sé, a hierba seca. Ya están creciendo, ya están creciendo cosas. Ya están creciendo cosas, que rápido pasa el tiempo. A ver, Luna, no me quiera la tele encendida, hostias. Si no hay nadie. Es que, joder, está gastando electricidad para nada. A ver, ¿qué voy a hacer yo para comer? Coco, patatas fritas. No, si voy a engordar. Mira, mira, mira. Bueno, no. Bueno, el culo está ganando dimensiones por momentos. A ver, necesitamos una cámara. Necesito una cámara para empezar a hacer mis cosas. Espero que no sea muy cara. Actividades. Debería estar por aquí. Me quedo esta, una con pata. Es decir, ya salgo, ¿no? A ver qué colores hay. Hay un azul. Ahí va, azul. Esta es la cámara lunática. Me la voy a dejar aquí encima. Ahí estamos. Vamos a dejar que... Uy, 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 uy. Debería que está coquete en el trabajo. Me cago en... Que me enfado, eh. Que me le voy a regañar. Me cago en 10. ¿Por qué está coquete en el trabajo? Espero que sea porque está pensando en mí, porque si no, me lo como. Es que me lo como. Me lo hago hoy para cenar. Ay, que me están llamando, leñe. Nina caliente. Uy. ¿Me están llamando de un sitio cochino? No, 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 no. No, no vengas a pasar el rato. ¡No! ¡Ay, qué susto, tío! Me iba a venir una puti a casa. ¡Ay! Nina caliente. Eso suena muy a... Anuncio del periódico raro. Vale, Luna, coge la cámara. No, no mires más la tele. Hay que hacer un poco de obra artística. Y mira, otra cosa que quería comprar era una pecera. La vamos a poner aquí encima. Creo que está en decoración. No quiero ningún barrio contaminante. A ver si busco pecera. Más rápido, ¿no? Ahí. Pecera. Aquí estamos. Son 60 dólares total. De momento vamos bien de dinero. No nos falta para comer. Lo verás tú cuando venga la factura. Vale, he cogido la cámara. Vamos a hacer... Comprar pez. Es más barato, pero no hay para tanto. Ahí estamos. ¡Gupi! Venga, se va a llamar gupi. Ya que se pone pez gupi, pues vamos a llamarlo gupi. ¡Ay, qué mono! Oye, pues es muy mono, ¿eh? A ver. Que también me puedo hacer una selfie. Hace mucho que no me haga una selfie. Le voy a mandar una selfie a Deja. En plan, espérate. Ahora lo verás tú. Espérate. ¡Oh, que me voy! ¡Ande va, Luna! A ver, cuando acabe de fuera de los platos... No. Me voy a cambiar de atuendo y me voy a poner para dormir. Oh, no, qué puñete. Me voy a poner... Cambiar de atuendo, traje de baño. Vale, me voy a poner aquí. Me voy a sentar en la cama. Vale, ha cambiado la orientación y le voy a mandar más fotos a Deja. Se ven un poco los cotetes. ¡Hala! ¿Se le puede mandar la foto? Creo que no se puede. ¡Cachis! Foto adquirida. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? No sé, se la voy a... ¿Cuál es mi habitación? Creo que aquí es donde duerme Deja. Le voy a poner la foto mía aquí. Para que soñe conmigo. ¡Hala! ¡Ay, Deja, ya ha llegado! Deja, ¿cómo estás? Coño, que no te he hecho la cena. Me entretenía haciendo mis fotos en el escote. Perdón. Encima que eran para ti, macho. A ver, Luna. Apaga. Apaga. De momento yo estoy todo bien. Deja se queda ahí en la puerta. No sé por qué. A ver. Servir cena. Te voy a servir unos... Joder, que cutre, tío. Hacer receta. No, esto no. Te quiero hacer algo, Chachi. Algo que digas, joder. Una macarra de coqueso. Y ya está. Yo creo que le va a gustar una macarra de coqueso. Deja, sigue coqueto y... Perdón, te he pillado en un mal momento. Tiene hambre. Y necesita diversión. Vale, por el momento necesita diversión. Pues mira, mira mi foto. Mira mi foto. Mira mi foto. Añadir marco. Vender foto. ¡No! Ven, ahí. Mira la foto que me he hecho. Mira, mira, mira. Mírala, mírala. Ponle un marco y todo. ¡Mira qué cara pervertido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ha muerto una carita de pervertido. ¡Qué madre mía, tío! Madre mía. Bueno, ya puedes cenar. Deja, mira, te he hecho la comida. A ver qué calidad le he hecho. Que la edad buena. Bueno. Bueno. Lo que hay. Yo también voy a comer un poco. Aunque no tengo mucha hambre. Así, para comer juntitos, ¿no? Joder, no sé. Dale, venga, charlat un poco. ¿Qué tal ha hecho el día? Y todo eso. Hay que subir vuestro nivel de romanticismo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, qué nina es, 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 es médico. Es putimédico. Madre. Deja, me acaba de hablar de ñiquiñiqui. Bueno, pues tan mal no era la cosa, ¿no? La conversación un poco sosa, ¿eh? Mira, se sigue pensando en ñiquiñiqui. Pero ñiquiñiqui no es normal. Ñiquiñiqui es pasial. Es un ñiquiñiqui lunático. A ver, Luna, tú también limpias el plato y nada, a dormir. A ver, ¿tú te quieres divertir un rato? Pues. Es que, venga, va, jugar un rato al ordenador. Jugar a un juego. A SempreSims, venga, va. Dejo jugar un ratito, ¿eh? Que son las 10. Yo mañana trabajo, tío. Y yo, no, a dormir no. ¿Te vas a dormir a dormir con esta peste que haces? Un cojón. Ducha torrida. Venga, todo el rato, un rato ahí. Esto me he acordado ahora. Me acabo de comprar una cámara y lo único que he hecho ha sido hacerme una selfie con el móvil. No te hago mal, tío. Hay una cosa que me gustaría que hicieran los ships y es bajar la tapa del váter. Al menos a mí es una cosa que me gusta que esté tapada la... La tapa del váter, ¿no? Es decir, así puedes ver ahí el retrete por dentro, aunque esté limpio. Pues no me gusta a mí, al menos. Ahí, ahí, a dormir. Joder, debe ser incómodo dormir con una toalla, ¿eh? Hola. Hola, ¿por qué hablo por todas partes? Hola. Hasta estando en el baño. ¡Lona! ¡Tira de la cadena, soguarra! Me cago en diez. ¿Qué es esa cochinada? ¿Qué es esa cochinada? ¡Uy, Dios mío, eh? ¡Uy, mi normal que la ha servado! ¿Qué sabe que se ha levantado? Porque tenía pipí a media noche y como no tiene mucho más sueño, pues le dije que se fuera a comer un rato. Pero vamos, eso es dejarme el váter ahí mal, ¿eh? El de ella. Buenos días. Son las seis de la mañana. Despertarse. Arriba, arriba, arriba. Las seis de la mañana. A mí alguien me desperta a las seis de la mañana y le meto un sopapo. Pero vosotros no podéis meterme en sopapos. Espero que no. Vale, turno de Luna para... No, que vaya a solitario. ¡Hala, que vaya bien, Luna! ¡Cura a mucha gente! Estoy viviendo en un gozo, en un pozo. Luna se va a trabajar. Muy bien. Y de aquí, pues... Se me pegan las cosas. ¡Venga, de Jack! Hoy es tu primer día de trabajo. Bueno, el primer día en el que te acompañamos. Hoy es el día de... De trabajadores y acompañantes. Vale, perfecto. Preparar suero de comida. Preparar suero de comida sintética. ¡Ah! Vale, ya entiendo, ya entiendo. Utilizar suero. Comida sintética. Uy, necesito plantas. Necesito plantas. A ver... Uy, tienes una compañera. No me gusta. Presentación grosera. Vale. Actividades de grupo. No, quiero que me... Te quiero pedir un cristal, metal. No, necesito plantas. Y creo que había por aquí. Aquí estamos, ¿vale? No. Quitar hierbajos. No puedo cosechar ninguno de estos. ¿En serio? A ver... Si yo trabajo... A ver... ¿Qué cojones? ¡Ah! Dios mío, no entiendo esto. Yo, en teoría, estoy en el trabajo. Trabajando en el hospital. ¿Vale? Estoy trabajando en el hospital. Entonces, ¿alguien me puede decir que hago aquí? ¿De técnica de laboratorio? ¿Alguien con dos dedos de frente me puede decir que hago aquí? ¿What the fuck, tío? Tengo doble personalidad o una gemela. No lo sé. Creo que tengo una gemela. Esto es muy raro. Esto es rarísimo. En serio. Vamos a proponernos a lo que hemos venido, que es al trabajo de Deya, ¿vale? Hacer intercambio de ideas. Pedirle un cristal a un compañero de trabajo. Charlar con el creador de inventos en 10 minutos. Ay, no, fuera. Experimental. Esto es el creador de inventos. Charlar con robot. Vale. Esto es muy raro. Luna ha traído hoy a casa 144. Si fuera poco, ha rendido maravillosamente. Estoy allí sentada. ¿Cómo es que he llegado a casa? ¿Y qué hago en 10, tío? No entiendo. Esto es muy loco. Esto es muy raro. Aquí tenemos a Deya, que está experimentando en la mesa de experimentos. Espero que no explote nada. Con cuidado. Porque esto tiene un color raro, ¿vale? ¿Y a qué quieres que sepa eso? ¡Ay, joder! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Que me he asustado yo también, leñe! ¡Deya! Es que me asustan los juegos. Vamos, ¿eh? Van a andar y dices. Vale, esto ya está. Esto ya está. Esto ya lo has completado. Deya, tienes algo raro en la cara. Creo que Deya que está enfermo. Risa tonta. Creo que ha inhalado algo que no debería. ¡Mira! Pero, tío, se me está como batiendo en un tigre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tan interesantes. Madre mía, creo que le ha dado la locura o algo, ¿eh? Vale, dinero ha ganado. Not bad. Deja que ha cumplido con su trabajo. Deja que lo han ascendido. ¡Bien! 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 Inventor novel. ¡Bien! ¡Bien! Ahí me gusta. Vamos a ganar a 8 horas más por hora. Bueno, not bad. Risa tonta por enfermedad. ¿Qué enfermedad te da una risa tonta? Es decir, las enfermedades son para hacerte sentir mal, no para darte la risa tonta. Es muy raro esto, ¿no? No sé. Tiene que ir a bien. Parece que está bien. A ver, Luna, hazle una foto. Venga, esto no se puede prestar. No era el fotógrafo, pero venga, vamos a hacerle una foto de recuerdo. Vale, ahí. Muy bien, muy bien. Está muy mono, ¿eh? Estás hermoso. A ver, vamos a poner ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Perfecto. Te voy a poner un fieltro. Para que estés más guapo. Más iluminado. Ahí estamos. Este, perfecto. Es que ponme otra pose. A ver, otra. Hacerse una foto cómic. Me da alguna ya una foto con él también. Le recuerdo. ¡Ay, qué mono! Si no fuera porque de allá que está con esas roñas aquí. Me encanta esta foto. ¡Qué bonos! Vamos a poner un poco más de luz. Ahí estamos. ¡Ay, qué bonos, tío! Me encanta. ¡Ay! Pues nada, ya tengo fotos de recuerdo. Ya las podemos ir poniendo por aquí. A ver. Mira qué bonos están. ¡Ay! ¿Qué es esto? Ha salido borrosa. A lo mejor es un fantasma. Estoy ahí con un fantasma. No sé. A ver, vamos a poner marco. ¡Ay! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! Me encanta, tío. Bueno, pues no ha ido mal en el trabajo. Es decir, creo que hemos empezado el capítulo... Después de haber comprado las cosas con 800 o 900. Y tenemos mis 600. Así que... Yo creo que vamos bastante bien, ¿no? ¿Dónde va el de Jack? ¿Dónde cojones va? A charlar con Adelita. Si está haciendo que no sea con Adelita, ¿pero por qué? ¿Qué te ha hecho ella? Ah, está buscando nuestro jardín. Vale, muy bien. Pues nada, que vaya bien. Mientras yo estoy ahí sobando la mona lironda. Bueno, hola, chicos. Espero que os les haya gustado. Lo voy a dejar aquí. Quiero comentaros que... He visto que os gustaba mucho cuando hacía YouTube Herandia que al final de los vídeos saludara a la gente que compartía el vídeo. Pues en esta serie lo voy a volver a hacer. Así que... Compartid los vídeos por Facebook y por Twitter. Y ya les queréis unos cuantos para ir saludando en cada capítulo. Si os ha gustado, le doy a las alegrías y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, chicos. ¡Mua! ¡Fla y nada!